Y que... Tiene muy buen potencial Y seguro que nos va a ayudar esta temporada Y las próximas, ¿vale? Las próximas porque tiene 24 años solamente Así que nada, este fue el único cambio Que tuvimos en el pasado mercado de invierno Y ahora vamos a continuar la temporada Con la Copa Con la Liga Y por supuesto con la Champions Que empieza en este mes de febrero Ya sabéis que aquí, pues bueno Vamos a hacer los vídeos como en el modo carrera de Madrid, ¿vale? Ya no vamos a saltar nada Y ya está, tío Es más o menos como lo habéis preferido Al final era 50-50 Y he tomado la decisión De que en FIFA sigamos igual Y en PES cambiemos En el modo carrera de todo el mundo también cambiaremos, ¿vale? Para que podamos avanzar más rápido Y ver más equipos Pero en el modo carrera de Madrid En este de la Liga Seguiremos como lo hemos hecho siempre Tenemos el primer partido del episodio Jugamos contra el Parma El Parma, después a Suolo Y por aquí, Frosinone Paris Saint-Germain en la Champions Que toma, que nos ha tocado un equipo fácil Bolonia por ahí Nápoles Genoa Paris Saint-Germain aquí otra vez Lazio en semifinales en la Copa de Italia ¿Semifinales es el partido único? Hay un partido ahí contra Lazio Y hay dos partidos contra Lazio, ¿vale? Es eliminatoria de vuelta Vale, pues estoy pensando Yo creo que podríamos jugar contra Genoa Ese partido ahí Después de jugar contra el Nápoles Antes del PSG Partido ahí Yo creo que se podría jugar Vamos contra el Parma, ¿vale? Primero partido del episodio Como veis ahora mismo El Inter nos saca 7 puntos Se dice pronto Se dice pronto Pero es que el Inter nos saca 7 puntos, ¿sabes? Es que no es ninguna tontería esto Marca Salah Marca Salah Y entiendo que en casa del Parma Vamos a ganar Por cierto A los que decís Ya no simules, juega En serio Os invito a no poner más esos comentarios Porque voy a seguir simulando Voy a jugar un partido por episodio Y ya está Tío Es así ¿Cómo voy a seguir? No voy a cambiar Voy a seguir simulando Y jugaremos un partido por episodio Al que le guste bien Y al que no le guste Pues... Pues no sé Puedes seguir poniéndolo en comentarios Pero vamos No va a servir de nada Vamos a seguir Con los entrenamientos Y... Estoy pensando No tenemos nadie mejor a quien entrenar Que Costa, tío Si está entrenando Costa Quiero entender que no Tenemos un mensaje Oferta de cesión Por Fontana David de Fontana Vale Vamos a aceptarla Es de... Internacional de... El Internacional de Puerto Alegre Pues la aceptamos, tío La aceptamos Y veremos si el jugador se va o no Pues no, no se va Fontana ha restanzado la cesión No se quiere ir Vale, correcto Me parece perfecto Si aquí no juegas Después no te quejes De todas formas Estos jugadores Tampoco te creas tú Que tengo yo mucho interés En mandarlos cedidos, eh Al menos no ahora Porque veis como tenemos el reserva, ¿no? Tenemos incluso dos porteros ahí metidos Pero sí que es verdad Que la próxima temporada Vuelven muchísimos Muchísimos jugadores de la Juve Que están ahora mismo cedidos Y... No voy a poder vender más a todos Porque ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Van a llegar ofertas Pero venderé a algunos No venderé a todos ni de coña En fin, partido contra el Sassuolo Y seguimos a 7 del Inter El Inter está pesado ¿Vale? El Inter está pesado El Sassuolo perdía contra el Inter Pero nosotros El Sassuolo Nos va a molestar Babacar En el minuto 1 del partido Marca gol Al Sassuolo le caen 3 el Inter Pero cuando se enfrenta a mí Es otro equipo Es otro equipo Marca en el minuto 1 Abacar Y marca en el 62 Berardi No, no ha marcado en el 62 No, es que encima de Ibala Falla un Berardi Es que encima de Ibala Falla un Berardi Pedro Enrique se lesiona Y perdemos contra Sassuolo En fin Pues nada Pues se pone a 8 el Inter Se pone a 8 el Inter ¿Por qué? Porque nosotros No sé Es que no No sé Es que esta liga está siendo muy rara Es que esta liga está siendo muy rara Tío Eh, no No es normal Tío Es que no ganamos fuera nunca Tío Es que fuera no ganamos nunca Tío 3 empates y 5 derrotas Tío 5 derrotas Tío Que somos la UE Joder Que no podemos llevar 5 derrotas Tío Que esto Esto es todo Esto es todo por el factor Casa de mierda Tío De este juego Oferta de Gremio Venga, aceptamos Aceptamos para nada Porque este Fontana este va a rechazar Pues que rechace, tío Ahí está Rechaza Fontana Claro que sí Y ahora contra Frosinone ¿Nos ganará también el Frosinone? Bueno, no lo sé No lo sé Pero esperemos que no Oferta de Austria He rechazado No sé He rechazado por Inercia No, porque me ha parecido Una selección débil De hecho, lo es Sí, total ¿Para qué queremos La selección de Austria ahora, no? Si no hay Eurocopa Ni hay nada Si acaso una selección Sudamericana, no? Como ya dije Vale, tenemos aquí Al Frosinone Y si no me equivoco Sí, después de Frosinone Tenemos a París Serán capaces los suplentes De ganar en casa Al Frosinone No lo sé Pero el Inter está a 8 puntos Eso sí que lo sé Y eso sí que me jode La liga esta temporada Yo creo que nos tenemos que olvidar No vamos a recortar 8 puntos A la vida Vale, en una liga normal Vale, la que no existe Es el factor casa Vale Bueno, ya eso no sería Una liga normal, no Porque una liga normal Es con factor casa Bueno, en una liga Sin Sin amaños Sin amaños, vale? Una liga legal Vale, digamos Seguramente sí podríamos Recortar esos 8 puntos Al Inter Pero aquí Bueno, el factor casa de mierda Es imposible Es imposible No podemos recortar 8 puntos a un equipo Es que es imposible Es imposible Tendríamos que hacer Tendríamos que empezar a ganar Casi todos los partidos fuera Y sabemos que eso No va a suceder Así que de la liga Nos podemos ir olvidando Esta temporada, la verdad Nos vamos a centrar En ganar la copa Y sobre todo En ganar la Champions Porque, como digo La liga La liga es mejor olvidarse La liga es mejor olvidarse, tío Teniendo al Inter 8 puntos Y con la de partidos Que nos quedan todavía Por jugar fuera Es que no se puede No se puede Lo que no entiendo Porque yo pincho tanto fuera Y el Inter no Es lo que no entiendo Es lo mismo que ha pasado En el modo carrera de Madrid En el modo carrera de Madrid No hemos ganado la liga La primera temporada Porque el Atlético de Madrid Pues Se ha dejado menos puntos Que nosotros ¿Por qué ha ocurrido eso? Pues no lo sé Igual el factor casa Solo lo tenemos nosotros en contra Solo lo tenemos nosotros en contra Y ya está, tío Y a favor nunca lo tenemos Eso es una realidad, tío Ha habido partidos Que hemos jugado a lo mejor Con los suplentes en casa Y no nos hemos ganado ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Cuando juego fuera Tengo factos casa en contra Pero cuando juego en casa No lo tengo favor Son cosas del FIFA Es que no lo sé Parecido contra Paris Saint Germain ¿Vale? Vamos a olvidarnos de la liga Porque llega un momento importante Octavos de final de la Champions Y Y problemas Problemas porque Es el PSG ¿Sabes? Lo normal en esta ronda Es encontrarte Un locomotivo de Moscú Es encontrarte Vamos a ir por salir No, tío No quiero cambiar de competición No me cambies de competición Vale, joder, aquí Es encontrarte un locomotivo de Moscú Es encontrarte un Mónaco Un Al-Dosaray Un Hoffenheim Un Ajax Eso es lo normal En esta ronda ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no Que nos ha tocado el PSG Porque pasamos segundos Y que PSG Va a molestar Pasa que el PSG Va a molestar Juega goleida en casa La vuelta afuera Y es Es clave no encajar Es clave no encajar Goles Marc Cadival a minuto 5 Venga, nos ponemos por delante, tío Venga, una alegría, por favor Necesitamos Necesitamos ganar Y golear, si puede ser Para meter ahí un poquillo de ventaja Empata Cavani Esto no es golear Esto no es nada, tío Empata Cavani Y ahora el resultado Es un desastre Y ya Y ya si Neymar marca el segundo Ya olvídate Ya si Neymar marca el segundo Cristiano empata El partido Y 2 a 2 2 a 2 ¿Qué implica este 2 a 2? Que estamos obligados a marcar Que estamos obligados a ganar El partido de vuelta Se nos complica Se nos complica Se complica la Champions Nosotros como uno de los rivales Más duros, tío Si esto pasa en semifinales Y que habíamos eliminado En semifinales Pues mira, pues Pues mira, hemos llegado A estas semifinales Nos ha tocado un equipo También muy importante, ¿no? Como es el Paris Saint Germain Y nos ha echado Pero... Pero es que estos no son semifinales Es que estos son cuartos de final Eh, cuartos No, no, cuartos no Octavos Estos son octavos de final No sé No sé No, no No me está gustando nada de esto, eh No me está gustando nada de esto Tenemos partido contra Bolonia Fuera Ya sabemos lo que va a pasar En este partido, ¿verdad? Pues entonces no nos vamos a preocupar El Inter ahora mismo se ha puesto a 11 Tendríamos que ganar Para ponernos a 8 El Inter ha ganado Ha ganado el Inter fuera Seguramente ha ganado fuera Porque el Inter parece que no tiene No tiene nada en contra El Inter gana Y ya está Es que esto es una broma, tío Se les suena a Pogba en el 7 ¿Y en cuánto? En 14 minutos Le sacan Chiellini Dos tarjetas amarillas, tío Pero Chiellini no tiene 15 años Para hacer eso, tío Chiellini tiene Tiene cabeza, tío Empate El Inter a 10 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿En serio? ¿El Inter ha ganado fuera El partido de este último? ¿El Inter ha ganado fuera Este partido último? ¿O qué? No me extrañaría nada, eh A ver 3-0 a Bolonia 1-1 contra el Parma Mira, ahí se ha dejado puntos 2-1 a la Sampdoria en casa A ver, espérate Que me estoy dejando algo, ¿no? A ver ¿Por qué ahora de repente está en enero? Tío, quiero meterme en febrero Que es donde estaba mitando A ver, el Inter 2-1 a la Sampdoria 1-2 a la Fiorentina Es que ¿Tú te crees que el Inter Le puede ganar 1-2 a la Fiorentina, tío? Es que si el Inter va así De sobrado Pues no sé Ahora juega contra Caliari ¿Ganará también el Inter Al Caliari fuera? Es que no sé No sé, tío No sé Si el Inter va a ganar Todos los partidos fuera Y yo cada vez que juego fuera Empato o pierdo Pues no vamos a ningún lado Es que es imposible Es que así es imposible Bueno, es que ya no gano ni en casa No, el PSG nos ha sacado un empate El PSG nos ha sacado un empate Y a ver qué pasa en la vuelta Y ahora encima nos toca jugar Contra el Nápoles Que nos podemos poner a 13 Que yo no sé si nos va a alcanzar el tercero Pero vamos No me extrañaría nada No, es que no me extrañaría nada Que nos alcanzase el tercero En fin En fin Estoy, estoy No sé, tío Es que no entiendo Hay cosas que no entiendo, tío En serio Hay cosas que no entiendo Y no entiendo Como el Inter no se deja puntos Y nosotros sí Y no entiendo Como el Inter me saca 10 puntos No lo entiendo No lo entiendo A ver Vamos a echar aquí A los que sobran Y Y bueno Pues traemos a algún jugador más Para afiliar Estos dos, por ejemplo Tío, que no tienen mala valoración Y tienen potencial de 94 Vamos a ver Más jugadores Tampoco te crees tú Que tengo sitio para muchos más 86 fuera No me interesa 88 no me interesa 88 tiene muy buena media Pero potencial de mierda Y de aquí no vamos a coger a nadie Y de todas formas No tenemos sitio ahora mismo De todas formas Es que es eso No tenemos sitio ahora mismo Pero bueno Vamos a Quitar por lo menos a los que sobran Y ya está Tampoco es que haya salido ninguno aquí Uff Este sí Este sí es interesante, tío Vamos a estar a alguno No sé A ver 88 de potencial Pues 88 de potencial Creo que este tenía muy poca media Así que Lo vamos a alargar A Flavio Tabárez Y vamos a fichar A Estefano Espósito Vale Pues con esto Lo tenemos todo listo Tenemos un jugador lesionado Que es Pogba Que se ha lesionado 7 días Yo no sé si llega al partido En Nápoles Yo ya no sé nada Y Y Y No No llega Pogba Y Keling está sancionado Más problemas Sigamos jugando problemas Y jugamos contra Nápoles Me ha parecido ver Que Nápoles está tercero A 7 puntos Pero vamos 7 puntos Me lo recorta fácil Koulibaly Se lesiona Y marca Cristiano No celebro nada Porque Queda mucho partido Y ya sabemos Cómo funciona esto No somos nuevos Marca Cristiano en segundo Sigo sin emocionarme Aunque bueno A medida que pasan los minutos Pues ya no Mira Marca Insigne Y marca Cristiano en tercero Joder, tío No ganamos Equipos de mierda Llega el Nápoles Y le metemos 3 ¿Por qué pasa esto? Ojalá hagamos esto Contra el PSG también Ojalá hagamos esto Contra el PSG también Porque Ahora mismo Ahora mismo Está la cosa Está la cosa complicada Está la cosa complicada La verdad Está la cosa Está la cosa bastante complicada Vamos a continuar Y nos vamos a ir A ese partido Contra el Genoa En fin La sanción de Kielini Vámonos a partir Contra el Genoa Y ya estáis viendo La clasificación El Inter está a 10 El Inter Ese que jugaba Fuera contra el Cagliari Ha vuelto a ganar Y diréis Tú has ganado El Napoli fuera ¿Cuántos partidos He ganado yo fuera? ¿Cuántos partidos? Habré ganado uno En los dos últimos meses Y el Inter Ha ganado antes A la Fiorentina Vuelve a ganar ahora El Cagliari Cuando va a fallar el Inter Si gana todos los partidos Fuera Y en casa Si tiene factor casa Pues ya me dirás Pues ya me dirás ¿Cuándo va a perder el Inter de Milán? ¿Cuándo se va a dejar puntos? ¿He dicho antes que iba a jugar Este partido contra Genoa? Sí Bueno Sí, venga Vamos a jugarlo Sí Sí, porque además Es un partido fuera Así nos aseguramos Tres puntos Tío Y ya está Tío Nos aseguramos Tres puntos Al final Este partido es eso Conseguir Tres puntos Conseguir tres puntos Es el Resumen de este partido Si vamos a jugar Partido Vamos a jugar Los que sean fuera Y este partido es fuera Podemos aquí Conseguir tres puntos Que si no jugásemos Seguramente los perderíamos Y nada Vamos a por el Genoa Vamos con el equipo suplente ¿Vale? El equipo titular Que descansa para las Champions Y nada Vamos a por ello Aquí vemos el estadio de Genoa Que no es el estadio de Genoa Es el estadio de Europa Es un estadio predeterminado Joder Por un momento pensado Que era el del Genoa Tío Parecía así un poco Poco real y todo Pero no Vamos a enfrentarnos a Genoa Vamos a ganar este partido Y a sumar tres puntos Y a ver si el Inter Pues se deja puntos de una vez Y podemos recortar algo Centro el segundo palo de Bernardeschi Y gol de Pagón de cabeza Minuto 13 partido Primera jugada Y primer gol ¡Adiós! El time finishing está roto Menudo gol Acaba de meter Kahn así por la cara Joder tío Que ha salido Pensaba que había entrado Y iba a decir Joder tío Que roto está esto Pero no, no El tiro ha salido Uff Buena jugada ahí De Giovanni Simeone Y el portero Que granta un poco La verdad Descanso Nos vamos con tres goles Uno de cabeza De un centro Otro de time finishing Verde desde lejos Y otro con un poco De cantada de portero ¿No? Estamos teniendo Algo de suerte Está claro Gol partido Vale Nos vamos con esos Tres goles para casa Y con esos Tres puntos Por la victoria Vale Tres goles Tres puntos Buen partido La verdad Del equipo Y volvemos Volvemos al calendario A la normalidad Y a la Champions Madre mía Bueno Lo primero que encontramos Es que Fontana Ha rechazado La cesión Pero Pero el otro Fontana Se ha ido Acedido Davide Fontana Se va a cedido Al Genoa Genoa Por cierto Equipo al que acabamos De ganar Y Lorenzo Fontana Ha rechazado Una cesión Al Gain ¿Quién es Davide Y quién es Lorenzo? Pues Vamos a intentar Averiguarlo Aquí no puedo Averiguarlo No, aquí no puedo Averiguarlo Pues vamos a mirar A quién es menudo De plantilla Porque Uno es lateral Y el otro es medio Vale Davide Fontana Al medio izquierdo Seguirá al Genoa Vale Davide Fontana Ha jugado contra Genoa La verdad No he tenido tiempo De jugar mucho con él Pero bueno Ha jugado unos minutos Y Lorenzo Fontana De momento no se quiere ir Bueno Pues Pues él sabrá Él sabrá Lo malo Bueno, no Lo malo no Lo malo no Nada Iba a decir Lo malo es que se va ahora En el mercado de invierno No, no No se va en el mercado de invierno En el mercado de invierno Me ha pasado Vale Fontana rechazó la cesión Otra cesión Que rechaza aquí Lorenzo Fontana Bueno, nada Lorenzo Fontana De la derecha Si te quieres quedar Te quedas, tío Pero No vas a jugar Es la realidad A no ser que seleccione Descilio O que seleccione Cancelo No vas a jugar Sube ahí Lorenzo Fontana 66 Rodríguez Suba 65 Y Costa Costa está en el filial, tío Costa algún día subirá No lo sé Tampoco Bueno, sí Realmente sí me interesa, tío Podría ya Podría ya subir La verdad Tampoco hay prisa También consigo Lorenzo Fontana A ver Es que tampoco sé Cuántos jugadores tengo ahora mismo Ahora mismo Tenemos 48 jugadores Es decir Tenemos hueco para subir a 4 jugadores Tampoco te creas tú que es mucho, eh Para nada Es que para nada Para nada es mucho eso Ha aceptado la cesión esa por Fontana Y llegó el momento Llegó el partido Paris Saint Germain El 11 titular Está perfecto Está perfectamente Y Vamos a por el partido, tío Tenemos que ganar al PSG, ¿vale? La realidad ahora mismo Es que solo nos vale ganar También nos vale un empate a 3 Pero un empate a 3 No se va a dar Cavani se lesiona Cavani se lesiona Amarilla Tiago Silva Y tenemos que ir a por el gol, eh Necesitamos goles A favor Evidentemente Marca Douglas Costa Ahí está El 0-1 es bueno El 0-1 es bueno Pero no hace nada, eh Si el PSG empata No hace nada ese gol Quilini expulsado ¿Por qué me haces esto, eh? Yo cancelo el segundo Con 10 jugadores En el parque de los príncipes Yo cancelo Marca el segundo gol Y nos clasifica Para los cuartos de final Lo estaba viendo Muy negro esto, eh En serio Lo estaba viendo esto Muy negro Pero... Pero lo hemos conseguido, tío Lo hemos conseguido Joder, tío Y con uno menos, tío Quilini, ¿qué haces, tío? A Quilini antes le criticábamos Que lo habían expulsado En 14 minutos Con dos amarillas Ahora en el 67 Le sacan roja directa, tío En un partido tan importante De octavos de final de Champions, tío No entiendo, en serio No, no sé No entiendo Y el Inter Que sigue su espectacular Está bajo de forma Y se carga al City Seguramente, ¿no? Porque ese 0-2 Pues seguramente el Inter Se ha cargado al City ¿Qué le pasa al Inter? No, ya en serio, tío ¿Qué le pasa al Inter? Oye, ¿qué le pasa al Inter? Está rotísimo el Inter, eh Oye, pues el Inter no está en la Copa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la Copa Inter de Milán? ¿Qué ha pasado en la Copa? Galaccio ha echado al Inter Galaccio ha echado al Inter Con un 1-2 Sorprendente Eh, no, no, no Iba a salirme No, no, no Vamos a mirar ¿Qué ha pasado en la Champions? Porque ahora me interesa saber Si el Inter se ha cargado al City Que tiene toda la pinta Uf, y tanto 0-4 en el global El Inter al Manchester City, eh Estamos hablando de Manchester City, eh No estamos hablando de un equipo así Segunda línea inglesa Manchester United Chelsea Arsenal No, no Tottenham Incluso Incluso Liverpool se podría meter ahí No, no Estamos hablando del City El mejor equipo de Inglaterra Que ha perdido 0-2 en casa contra el Inter Que ha perdido 2-0 En Milán contra el Inter Y que se llevó un 4-0 en el global, eh Y que se lo ha cargado Es que no estamos hablando de ninguna tontería, eh Ojo Bueno, por aquí podemos seguir viendo ya los cuartos finalistas Y tenemos De momento Al Madrid Al Barça Al Bayern de Múnich Al Manchester United Al Inter de Milán Y a la Juve Vale, somos 6 Quedan 2 eliminatorias Atlético de Madrid Roma Con un partido que tiene que jugar el Atlético en casa ahora Que seguramente se cargue a la Roma Y el Liverpool Que tiene un 4-1 de la ida Y que va a clasificarse seguro Así que nada Seríamos Real Madrid Barcelona Bayern Manchester United Atlético de Madrid Liverpool Juventus E Inter de Milán Veremos si el Atlético Se clasifica Que es lo que tiene toda la pinta O si la de Roma Da la sorpresa Y siguen aquí las sorpresas de los equipos italianos Porque madre mía, eh Hombre, yo no esperaba ganar 0-2 en el parque de los príncipes Así os lo digo Yo no esperaba ganar 0-2 en el parque de los príncipes Pero lo hemos conseguido, tío Y yo tampoco esperaba que el Inter se cargase al City Y menos con un 4-0 global, ¿sabes? Menuda, menuda estamos liando los equipos italianos Por cierto, que se me va el tiempo del vídeo, tío Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Veremos ya en el siguiente episodio La semifinal de la Copa de Italia Veremos La continuación de la Liga Y no hace falta esperar el próximo episodio Para ver nuestro rival en la Champions Que ya estoy viendo ahí Que es el Bayern de Múnich A ver, es que ya tampoco quedan equipos fáciles Que me toque en cuartos, en octavos el PSG Mira Es duro, ¿vale? Es duro, pero podía pasar porque pasamos segundos Pero que nos toque aquí en cuartos El Bayern de Múnich Pues al final es algo que puede suceder Así que mirad ya los equipos que quedan Era Bayern, Atlético, Madrid, United, Liverpool, Barça O Inter de Milán Inter de Milán Que no hay que menospreciarlo Ni muchísimo menos Que se ha cargado de City Que está muy fuerte No saca 10 puntos en Liga Inter de Milán que está muy fuerte también Así que realmente Quizá peores que el Bayern Pues United quizá un poco peor El Atlético un poco peor El Liverpool un poco peor El Inter un poco peor Quizá había equipos peores Pero No es No es para nada el mal equipo el Bayern de Múnich No es el top No es el Madrid Vale que habría sido ya un gran problema El Barça también habría sido un gran problema Un gran problema Y diría que incluso tenemos mejor equipo que el Bayern Y seguramente consigamos Eliminarnos Eh Consigamos eliminarlos Perdón De cuartos Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.